estos son los duendes ese es el programa del sábado pero nosotros vamos a grabar unos micros entonces, fíjate este micro ¿cuánto que dura el micro? dos minutos dos minutos, verdad? los micros son dos minutos y las entrevistas cuatro más vamos a hacer esto es una mini entrevista para que salga a partir del lunes va a salir el lunes, el martes, el miércoles y después el sábado por algo largo ok, entonces vamos a más o menos repetirle las mismas cosas pero rápidamente comprimido yo te voy a hacer dos preguntas y me contestas son cuatro minutos por cada vaina y los micros y das los datos de contacto y dos minutos vamos a tratar de hacerlo porque para eso tenemos dos minutos chau déjame ver cómo lo introduzco ok herencia para todos ofrece a toda su audiencia interesantes herramientas para emplear mejor su tiempo y alcanzar los objetivos por eso vamos a conversar hoy con el instructor certificado de David Allen Company el ingeniero Rosendo Roche gracias Rosendo por estar con nosotros dinos por qué la metodología ah disculpa ya va ¿cómo hacemos ahí Luis? vamos a repetirlo te invito a gracias por estar con nosotros y deja que él te responda y conmigo ah ok, responde di gracias gracias quisiera que nos dijera por favor en qué consiste la metodología GTD GTD pasa en cinco pasos en lo que van a hacer es ubicarnos dentro de un nivel de productividad elevado tanto a nivel personal como a nivel empresarial cinco pasos capturar es el primero donde recolectamos todas las cosas que llaman nuestra atención el segundo paso es clarificar definir que cada uno de esos asuntos el tercer paso organizar ubicar los resultados en recordatorio en lugares importantes el cuarto paso es reflexionar asegurar que el sistema esté operando activamente y el quinto paso es definitivamente hacer fíjate que hay cuatro pasos antes de hacer son necesarios esos cuatro pasos excelente gerencia para todos te ayuda a organizarte mejor ya está ese es un micro